amigos episodio 51 Toby es mordido por un murciélago pa, pa, pa pa, pa, pa pa, pa eres moño muy bien a ver de afil pa, pa, no me importa pa, pa pa, pa pa, pa, pa que pa, pa que cagas y y que queres Toby una pregunta ¿Memodios captados en cámara en inglés es Why what the hell are you talking about in your life? ¿Qué? No Oye, ¿creen que ya ganamos las noticias? Um, ¿quién? No lo sé Vamos a ver ¡Breaking news! ¿Ya? Hay murciélagos por todas partes Así que tengan cuidado Es temporada de... ¡No! ¿Viste? Es temporada de murciélagos de... Murciélagos fue de... De fuego negro de quien sabe que hace que protéjanse Y no dejen que los vean ¡Me! ¿Qué? Ah, eso hablaba sobre unos murciélagos locos ¿Qué es un murciélago? Es un animal, ¿no? Ah, es que tienen el malo Ah, que según nos transmiten enfermedades ¿Quieres salir a jugar, Toby? Sí Ok, sal... Pero no, vamos, nos manden el murciélagos Sí, Toby Vamos ¡Me, me! ¡Me, me! ¡Me, me! ¡Suscríbete al canal! 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 Que cosa? No veo nada Eso 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 no es No mis pandas tengo que Aaaaaaa Esa es la cosa Esas son esas guardas vocales Si parece que son esas guardas vocales Bueno Pero No 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 Aaaa Aaaa ¿Qué te pasa? Aaaa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos estamos contra las vocales Y nos estamos explorando Aaaaaa ¿Por qué? Hemos llegado contra ellas ¿Y qué hacemos ahora? No lo sé Tengo una brillante idea Vamos a hacer que tenemos Necesitamos Pero como? Necesitamos que también Haga una cosa más grande Pero como? Ya veo la cosa que hace Eeeh Necesitamos que haga una cosa más grande Ok Pues como se lo decimos Ok 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 Bueno soy de mi Eeeh 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 Robi Necesitamos que Necesitamos que hagas tu Eeeh Más alto que has hecho toda tu vida No voy a Eeeh Eeeh Necesitamos que lo hagas Más fuerte Tobe Eh Eeeh Oye Tobe Necesitamos que lo ha Necesitamos que lo hagas Más fuerte Más fuerte Ok Tobe Eeeh Inténdalo otra vez Oh, nos liberamos, Memo. Venimos por aquí. Bien, Mayamo. Bien, nos liberamos de los... ¡Oh, ya son esas asas! ¡Ya son esas asas! ¡Aquí hay asas! ¡Asas! Son los pulmones de Toby, creo. ¿Hay un mono de deshacernos? No. Vamos a... A pasar por este lado. Bien. ¿Qué te pasa, Toby? ¡Ay! ¡Sus orejas se encogieron! ¡Ay, no! ¿Sabes qué significa eso, verdad, Pablo? ¿Doc. Vaca? Sí. No sé. Significa... Después esto significa... ¡¿Qué?! ¿Qué? ¡Toby! ¡Se convirtió en un murciélago! ¡Ah! ¡Y no sé cómo me voy a las dos! ¡Toby! ¡Mamá! ¡Oh, hola, Toby! ¡Toby! ¡Oh, qué bueno que estás bien! Pero no vuelvas a meter dos cabezas en huevas de murciélago. Ok. Bueno, creo que eso es todo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡In! ¡No sé cómo me voy a las dos cabezas! ¡No sé cómo me voy a la otra vez! Gracias por ver el video